En aquel tiempo, Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a visitarlo el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo, así dice el Señor, haz testamento porque vas a morir y no vivirás. Entonces, Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor, Señor, acuérdate que he caminado en tu presencia con corazón sincero e íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró con largo llanto. Y vino la palabra del Señor a Isaías, ve y dile a Ezequías, así dice el Señor Dios de David tu padre, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Mira, añado a tus días otros quince años. Te libraré de las manos del rey de Asiria, a ti y a esta ciudad, y la protegeré. Isaías dijo, que traigan un emplasto de higos y lo apliquen a la herida para que se cure. Ezequías dijo, ¿cuál es la prueba de que subiré a la casa del Señor? Esta es la señal del Señor, de que cumplirá el Señor la palabra dada. En el reloj de sol de acá haré que la sombra suba los diez grados que ha bajado. Y desandó el sol en el reloj los diez grados que había avanzado. El cáliz de la bendición es la comunión con la sangre de Cristo. El cáliz de la bendición es la comunión con la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cáliz de la bendición es la comunión con la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. El cáliz de la bendición es la comunión con la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz de la bendición es la comunión con la sangre de Cristo. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? ¿Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitido, ni a él ni a sus compañeros, sino a los sacerdotes? ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa. Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Verbum Domini En el cristianismo somos salvados por una persona, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La asombrosa realidad del cristianismo es que Dios Hijo, la Palabra Eterna, se hizo carne. Eso debe causarnos asombro cada vez que lo decimos en el ángelus, cuando nos arrodillamos, cuando hacemos genuflexión en conmemoración de la encarnación. Debe estremecernos que la Palabra se haya hecho carne y que vivió entre nosotros. La Palabra Eterna asumió naturaleza humana, igual a la nuestra, en todo menos el pecado, para poder compartir nuestra vida en todas las cosas menos el pecado. Lo hizo para tener contacto directo con su creación, con sus criaturas. Lo hizo para llorar como un bebé. Lo hizo para mirar a los ojos de aquellos a quienes salvaría por su preciosísima sangre, la sangre que derramaría en el Calvario para la purificación y expiación de todos los pecados. Habiendo celebrado la fiesta de Nuestra Señora del Carmen el día de ayer, una solemnidad para todos los carmelitas en el mundo entero, tanto los carmelitas de la primera orden, segunda orden y los terciarios carmelitas, fue una solemnidad para ellos. Pensé que utilizaría una carta de la hermana, ahora Santa Isabel de la Trinidad, nacida en 1880 y fallecida en 1906, a la edad de 26 años, de la enfermedad de Addison. Una enfermedad muy dolorosa, no hay cura para esa enfermedad. Fue beatificada por el Papa Pablo II en 1984 y canonizada por el Papa Francisco el 16 de octubre del 2016, cumpleaños de mi madre. La profundidad de su espiritualidad aún no ha sido descubierta por completo por la iglesia. Es santa patrona de los enfermos, de aquellos que han perdido a sus padres y contra las enfermedades. Pensé que sería importante mencionar esto en estos tiempos, en especial de los enfermos. Muchos conocemos personas que están enfermas, perdido a sus padres, aquellos que no tienen padres y contra las enfermedades, contra la enfermedad presente, el virus que parece tener en parálisis a este mundo entero. El coronavirus, el COVID-19, así que invocamos su intercesión. Santa Isabel de la Trinidad murió creyendo que tenía una misión espiritual de ayudar a guiar a las almas a un encuentro más profundo con Jesucristo. Ella dijo que su misión era guiar a las almas para que salieran de sí mismas y fueran hacia un gran silencio, donde Dios pudiese imprimirse sobre ellos, en sus almas, para que pudiesen ser más semejantes a Dios, para que pudiesen asemejarse más a Cristo y ser como Cristo. Se cuenta que cada vez que ella recibía peticiones de oraciones por los enfermos, inmediatamente buscaba las Sagradas Escrituras y se colocaba junto con Marta y María, las hermanas de Lázaro, quienes vivían en Betania, y con ellas, con esas hermanas, Marta y María, solía pedirle a Cristo, comenzando de la misma forma que ellas, podemos tomar esas palabras y ponerlas en nuestros propios labios, las palabras de Marta y María, o sea, hablándole a Cristo, Señor, aquel a quien amas está enfermo, Señor, aquel a quien amas, espacio en blanco, cualquiera sea la persona en sus vidas que esté enferma, pongan su nombre ahí. O incluso pueden decir, Señor, aquel a quien amas tiene miedo, o Señor, Señor, aquel a quien amas no tiene empleo y tiene ansiedad por el futuro, tomando las palabras de las Escrituras y volviéndolas muy concretas y insertándolas en nuestra experiencia cotidiana. Señor, aquel a quien amas está enfermo. Muchos de ustedes que están mirándonos hoy están enfermos y rezamos por ustedes. Con ello, me gustaría reflexionar brevemente sobre una carta que ella le escribió a su director espiritual al principio de su vida religiosa como Carmelita. Y en esta carta, ella hace referencia directa a la sangre de Cristo, por la cual celebramos una misa votiva el día de hoy. Dijo lo siguiente a su director espiritual. Querido Monseñor, cuán rápidamente pasa el tiempo. Hace un año atrás, el Señor me trajo a esta santa arca. Y ahora, como mi santo padre, San Juan de la Cruz, dijo en su canto, la tórtula ha encontrado la pareja que anhelaba en las riberas verdes. Sí, he encontrado a aquel a quien ama mi alma, lo único necesario que nadie me puede quitar. Oh, cuán bueno es él, cuán hermoso es él. Deseo mantener silencio santo, adorarlo en silencio para poder adentrarme más profundamente en él y estar tan lleno de él, que sea capaz de ofrecerlo a través de la oración a aquellas pobres almas que no conocen el don de Dios. Sé que usted reza por mí todos los días en la santa misa, así que por favor le pido que me coloque en el cáliz para que mi alma se bañe en la santa sangre de Cristo, de la cual tengo tanto sed, para poder ser santamente pura, santamente transparente, para que la Trinidad se refleje en mi alma como un cristal. La Trinidad me ama y ama contemplar su belleza en el alma. Esto hace que se adentre más profundamente para que llegue con mayor plenitud para poder conocer el ministerio de la unidad y el amor. Pídale a Dios que yo pueda vivir plenamente mi vida carmelita, mi vida como prometida de Cristo. Esto presupone una unión profunda. ¿Por qué me ha amado tanto el Señor? Me siento tan pequeña y llena de miseria, pero yo lo amo. Es lo único que sé hacer. Lo amo con su propio amor. es una corriente doble entre aquel que es y aquella que no es. Cuando siento a Dios invadir mi alma, cuando le rezo, me parece que es una oración que no puede resistir. Y quiero que me haga toda poderosa. Sería abrir mi alma como antes, pero es de alma en alma que nos comunicamos. Hermana Isabel de la Trinidad. Puedo comentar muchas cosas acerca de esa lectura, acerca de esa carta, pero ella tomó las palabras de Santa Catalina cuando dijo aquel que es aquel que es Dios y aquella que no es, o sea, nosotros. Sin Dios no somos nada. Aquella que es, aquel que es, perdón, y aquella que no es. En el orden natural, el agua es necesaria para el crecimiento y la nutrición y en el orden sobrenatural, la preciosísima sangre de nuestros salvadores necesidad para cualquier crecimiento en la vida espiritual, en la vida de la gracia y principalmente entramos en contacto con la preciosísima sangre de Jesús mediante los sacramentos a través del bautismo, la sagrada eucaristía que celebramos en la misa, el sacramento de la penitencia que lava nuestros pecados, quedamos blancos como la nieve y todos los sacramentos con los que entramos en contacto con la preciosísima sangre del Señor. Entramos en contacto con la sangre del Señor al sumergirnos en las sagradas escrituras, al leer el texto de nuestro Señor. Hay muchas devociones y oraciones que invocan la preciosísima sangre de Jesús, la coronilla de la divina misericordia, cuando decimos sangre y agua que emanaron del costado de Jesucristo como fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, la sangre y agua de Jesús. Durante este mes de julio rezamos la letanía de la preciosísima sangre de Jesús después del rosario televisivo invocando la sangre de Cristo. Es la alabanza de nuestra salvación. Nada más en el mundo puede salvarnos sino la preciosísima sangre del Señor. El lunes el padre Joseph habló a la hermana Clara Crockett quien en su homilía mencionó que la hermana Clara al comienzo solía escribir solía girar un cheque en blanco al Señor y decirle Señor este día es tuyo lo que tú quieras que yo haga es lo que quiero yo quiero lo mismo que tú quieres. La realidad es que ninguna cifra que pongamos en ese cheque en blanco posiblemente puede pagar el precio que nuestro Señor pagó por nosotros. Ese precio es infinito así que cuando la hermana uno podía 26, 84 126 y mil millones de ceros y nada es posible que pague ese precio que Jesucristo pagó por todos nosotros. Es una forma de vivir girarle un cheque en blanco a Dios cada mañana cuando nos levantemos Señor soy tuyo aquí estoy he venido a hacer tu voluntad. Santa Isabel de la Trinidad dijo que todo es un sacramento que Dios nos da no un sacramento en el mismo sentido que los siete sacramentos pero las situaciones en la vida en que nos encontramos recordemos las palabras del sacramento el sacramento es una señal externa instituida por Cristo para dar gracia pero en el sentido amplio de la palabra un sacramento puede develar a Dios puede llevarnos en contacto directo con Dios muchas personas muchos santos escritores espirituales hablan acerca de vivir en el sacramento del momento presente la hermana angélica a menudo hablaba de esto acerca de vivir en el momento presente como si este momento fuese el único momento que uno tiene y en cierta forma eso es un sacramento en cierta forma es la forma en que Dios y el hombre se encuentran así nos encontramos uno con el otro en el momento presente Santa Isabel de la Trinidad nos enseña un método de aceptación y un método de silencio y entrega y con la ayuda de Santa Isabel de la Trinidad pensé que esta mañana invocaríamos su intercesión en especial invocando la santísima sangre de Jesús sobre nosotros y sobre la iglesia y sobre el mundo entero y sobre estos tiempos en que nos encontramos con esa sencilla palabra esa sencilla frase que ella decía señor aquel a quien amas está enfermo aquel a quien amas está enfermo puede tratarse del mundo entero el mundo entero de alguna manera está enfermo señor ven en auxilio de tu pueblo con tu preciosísima sangre